Hola a todas, buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Delfina, vamos a dar inicio a esta primera parte de la charla de hoy sobre pruebas de traducción. Primero me voy a presentar y mientras yo voy buscando el documento para compartirlo con ustedes, les quería pedir por favor, para quienes no lo hayan hecho todavía, que silencien sus micrófonos, en especial para esta primera parte, si es que no lo hicieron, porque bueno, en este momento voy a exponer y después en la segunda parte voy a dar pie a las preguntas que ya mandaron con antelación y demás. También para optimizar la experiencia aquí en Zoom, les voy a pedir que cancelen o detengan el video, ¿cómo pueden hacer todo esto? Desde los tres puntos suspensivos en la parte superior de la ventana con su nombre o su nombre y su apellido, pueden ahí silenciar el audio o detener el video. Es solamente para esta parte, después si quieren tomar una foto o algo así o captura de la charla lo podemos hacer. Me confirman mientras tanto por el chat que me están escuchando y que pueden ver la presentación, por favor. Fíjense que en la parte de abajo de Zoom tenemos el chat, bueno, ahora no lo estoy viendo yo, a ver, acá sí lo veo. Te escucho perfectamente, dice Vero. Hola Vero, ¿cómo andás? Espero que ve bien. Dame el permiso para grabar, me dice Ana. Dale, ahí te doy Ana. Ana y yo somos las personas que vamos a estar grabando en este momento, Anaí, Vudes, Esteban y yo vamos a ir grabando, ella va a hacer mi backup para que después puedan acceder si quieren volver a ver la charla y demás. Se escucha y se ve muy bien, perfecto, genial. ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? ¿Las ven? No sé si están viendo el chat también. Bueno, yo ahora me voy a salir del chat, o sea que les pido que cualquier cosa le escriben, le pueden escribir a Anaí por privado. Perfecto, gracias por confirmar, Jain, Leisa, Jimena. Perfecto, me voy a salir del chat, cualquier cosa técnica le escriben a Anaí, Vudes, Esteban, por privado y ella me va a avisar a mí por WhatsApp porque la idea es, bueno, que puedan aprovechar y ver las diapositivas. Un segundito. Primero voy a cancelar yo también mi video, así optimizamos esto y les voy a mostrar las diapositivas. Bueno, hoy vamos a hablar de pruebas de traducción y ayer le contaba a una colega venezolana que iba a hablar de las pruebas de traducción y me preguntó, pero las pruebas de los exámenes que rendimos o las pruebas de las que toman las agencias, no digo, las que toman las agencias. Así que por si quedaba alguna duda sobre esto vamos a hablar. Me presento muy brevemente, la que quiera chusmear más sobre mí lo va a poder hacer en LinkedIn, en Google y demás, hay bastante material. Yo soy Delfina Morganti Hernández, soy escritora, comunicadora publicitaria, traductora e intérprete de inglés y español. Estoy matriculada en el Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción y soy miembro activo de la Asociación de Profesionales en Marketing, APMKT de Rosario. Escribo, traduzco y corrijo textos sobre marketing y publicidad, recursos humanos, videojuegos y educación. También soy autora del e-book, y acá viene un título largo, Objetividad, Fidelidad, Invisibilidad, un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria y de numerosos textos periodísticos y literarios en formato digital. He cursado estudios en letras y fui profesora escripta en la Cátedra de Práctica de la Traducción Literaria en Inglés y Español del IES número 28 Olga Cosetini, que es el Instituto Público de Formación de Traductores aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. Dicto capacitaciones sobre transcreation o traducción creativa, desarrollo de marca personal y marketing para traductores. Además de generar y compartir contenidos en medios propios, que al final de la segunda parte de esta charla voy a compartir con ustedes, me desempeño como creativa y generadora de contenidos a cargo de las redes sociales del programa de radio en línea Traductores al Aire. De paso, paso el chivo, en Traductores al Aire estamos en Instagram y en Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook como arroba Trad al Aire, todos juntos, después lo voy a comentar de nuevo. Y en Instagram, arroba Trad guión bajo al aire. Es un programa que sale todas las semanas los martes de 19 a 20 en horario de Argentina. Bien, acá se están uniendo Ximena y Lucrecia. Vamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con decir, bueno, por qué hablar de pruebas de traducción, más allá de qué está en la currícula de ustedes, ¿sí? Anaí, cuando Anaí me comentó que iba a hablar de pruebas de traducción y me preguntó si podía darles una clase especial o alguna especie de charla y demás, le dije que sí, porque además es un tema que a mí, del cual me gusta hablar. Ya he generado contenido en otras instancias, en el Encuentro Nacional de Traducción de Rosario, en 2019, y bueno, también en internet, así que le dije que sí. Y también, porque hay una realidad, es muy común escuchar historias de traductores frustrados con un proceso de prueba de una empresa o una agencia de traducción. Es muy común encontrarse en conversaciones con traductores que dicen, bueno, hice la prueba, nunca más me contactaron, me parece que trabajé gratis y no me di cuenta en el momento, aproveché, perdón, aprobé, llené todos los formularios, firmé los contratos y nunca más me escribieron. Y hoy quiero poner sobre la mesa ese dilema, ¿no? En torno a las pruebas de traducción, si las hacemos, si no las hacemos, si son gratis o no. Mi objetivo es que reflexionemos sobre el tema y que nos vayamos con algunas sugerencias sobre cómo podemos mejorar nuestra actitud, nuestro desempeño y nuestras oportunidades en relación con este elemento que parece ser moneda corriente en el mundo de la traducción. ¿Qué es una prueba de traducción? Bueno, una prueba, según el diccionario de la Real Academia Española, es un indicio, señal o muestra que se da de algo. Además, por mi experiencia personal como hacedora de pruebas, como traductora y como correctora de pruebas para empresas, y por testimonios de muchos traductores, yo entiendo que es un desafío intelectual, físico y emocional. Y también lo es a nivel interdisciplinario. Es un complejo desafío interdisciplinario que aceptamos afrontar con el fin de conseguir algo a cambio de la entidad que nos evalúa. Y ese algo a cambio suele representarse en la mente de los traductores que hacemos la prueba, como la adquisición de un nuevo cliente, de mayor flujo de trabajo y demás. Para las empresas, y acá cambio la perspectiva, es en general, para quienes las toman, es un procedimiento operativo estándar. Es parte del proceso de incorporación de traductores nuevos, sean o no en plantilla. Y es un instrumento de medición de las cualificaciones de ese traductor. Ahora bien, a menudo la experiencia de la prueba, digamos, es el resultado de un paso anterior. Por ejemplo, yo puedo haber encontrado una búsqueda de parte de alguna agencia o empresa de traducción en un portal web, en Proceta, en LinkedIn, decido postularme y a partir de ahí se me solicita que realice una prueba. Puede ser que investigue yo por mi cuenta el sitio web de una empresa, decida escribirles o comunicarme con el equipo de alguna manera y me soliciten hacer la prueba. O que la empresa me encuentre a mí, en mi perfil, si está bueno, si está bien hecho, en LinkedIn y me escriba para ver si a mí me interesa trabajar con ellos. Y otra vez se me solicita hacer la prueba. Que acá quiero hacer dos aclaraciones. Yo estoy haciendo una, estoy usando una construcción que es agencia o empresa. Agencia o empresa todo el tiempo. Y tomo esta distinción del traductor e investigador Horacio Daldoso. Daldoso con doble S. Es un traductor argentino que si mal no recuerdo vive en Buenos Aires. Tiene muchas investigaciones publicadas sobre el ámbito de la traducción. Y él distingue agencias de empresa por una cuestión de estructura organizacional. Las agencias en general son más pequeñas, no cuentan con instalaciones físicas, no está todo el equipo reunido bajo el mismo techo y tienen pocos coordinadores de proyectos y la gran mayoría de su equipo de trabajo, de los traductores, son traductores independientes. Cada uno trabaja de manera remota, como nos vemos obligados hoy por hoy por la situación del coronavirus. Incluso quienes no estaban trabajando de forma remota, ¿no? Ahora bien, las empresas en general son más grandes en cuanto a esa estructura organizacional. Como les comentaba, tienen en general departamentos, un departamento de recursos humanos, un departamento de producción, un departamento de calidad. Y suelen tener también instalaciones físicas donde por lo menos el equipo indispensable se reúne bajo el mismo techo todos los días a trabajar de lunes a viernes en un horario específico. Aclaro esto porque, como les comento, yo tomo esa distinción y está presente mi discurso. Supongamos que queremos hacer la prueba como traductores. Y acá estoy tomando la postura, bueno, de varios colegas que deciden hacer la prueba por el motivo que sea. ¿Cómo podemos hacer para minimizar los riesgos que conlleva hacer una prueba no remunerada? Y fíjense que no digo gratuita, digo no remunerada para nosotros, los traductores, con las empresas de traducción. ¿Qué debería informar yo al cliente? ¿Qué datos debería informar para confirmar y constatar que voy por buen camino, por lo menos desde la comunicación? Y evitar, siempre que uno lo pueda controlar, llevarnos sorpresas. Bueno, por supuesto, las tarifas. Las tarifas no es algo que yo voy a decir, bueno, a ver cuánto y cuánto me van a pagar. Sino que voy a decir, estas son mis tarifas. O sea, no es lo mismo comunicar desde la pregunta, desde la consulta, como profesionales, que hacerlo desde la afirmación. Estas son mis tarifas. Y no tengamos miedo de hacerlo así, porque como profesionales cobramos honorarios. Hablamos de tarifas porque estamos en un mercado donde la traducción, lamentablemente, en muchos casos, se ha comoditizado, ¿sí? Cuando trabajamos con agencias o empresas de traducción. Pero no deja de ser un servicio muy, muy valioso que, bueno, por el cual cobramos honorarios. Honorarios profesionales. De allí que formemos parte muchos de nosotros, de asociaciones, de colegios, de instituciones que nuclean a traductores profesionales. Entonces, informo mis tarifas. Informo mis áreas de trabajo. Porque de lo contrario, estoy dejando en manos de ese potencial cliente-empresa el enviarme una prueba sobre cualquier área de trabajo. Cualquiera. Y a lo mejor yo no soy buena en medicina. Pero justo me mandan de medicina y no aclaré. O vieron mi postulación y la vieron muy así nomás o rápido. O directamente dicen, bueno, no importa. Esta es la doctora de marketing, pero le mandamos cuidado de la salud porque es lo que necesitamos. Y si yo no soy buena en eso, por supuesto que tengo más chances de que no me vaya también en la prueba de que corra riesgo mi reputación de entrada ante este potencial cliente. Cuando en realidad no es que soy mala traductora, sino que no estoy traduciendo en las áreas en las que soy excelente. Entonces, dejar en claro las áreas cuando se me propone hacer una prueba, sobre todo si es una prueba no remunerada, para tratar de negociar por lo menos las cuestiones intangibles, si no me van a pagar, es importante. También dejar en claro la extensión. Y acá me adelanto a una de las preguntas que recibí del grupo de estudiantes que está escuchando esta charla de la Universidad Concagua en San Juan. Y tenía que ver con decir, bueno, ¿qué tan larga tiene que ser la prueba? No hay un estándar universal, firmado, decretado y avalado por todos los traductores del mundo de todos los idiomas, pero se suele decir que hasta 200 palabras, 250 palabras suele ser razonable. Cuidado, porque hay muchas agencias que dicen, bueno, pero te vamos a probar en varias áreas, si vos haces varias áreas, y te vamos a mandar dos textos de una, tres de otra, cinco de otra, y uno termina haciendo, no una prueba de traducción, sino un conjunto de pruebas para una misma agencia. Cuidado con eso, cuidado con los riesgos, ingresen a los foros de traductores en Internet, en Google, en LinkedIn, en Facebook, no se queden con lo que yo estoy diciendo acá, porque más allá de que tengo cierta experiencia y cierta trayectoria y demás, siempre sugiero que para tratar de llegar a formar uno, el propio punto de vista se nutra de varios, de la diversidad de perspectivas, así que incluso si quieren, entre comillas, desautorizar el mío y salir a buscar, por favor háganlo, necesitamos más traductores proactivos en ese sentido, curiosos, inquietos y críticos de lo que está pasando hoy en el mercado, porque qué es el mercado sino lo que hacemos de él, ¿sí? Esa es mi postura. Entonces, si me están tomando una prueba de traducción y no me la están pagando, ojo hasta qué punto me quejo, porque en definitiva, yo y muchos traductores más lo estamos permitiendo. Así que, de nuevo, sí, a pesar de todo esto que estoy diciendo, que es mi postura personal, no tiene por qué ser la de ustedes, quieren hacer la prueba, estas son las cosas que tendrían que informar. Tarifas, áreas de trabajo, extensión que acepto y mi disponibilidad, porque a veces también se nos impone un plazo y la verdad es que cuando me han dicho, hacerla en 10 días o hacerla en 3 días hábiles y me dicen que no me la van a pagar, no me siento cómoda trabajando con un plazo, porque para poder yo acomodar la prueba en general tengo que dejar de hacer otras cosas. Digo otras cosas porque puede ser que una diga, bueno, pero yo recién estoy empezando en el mercado, no tengo trabajo, no es que voy a dejar de hacer trabajo, pero seguramente vas a dejar de hacer otras cosas, vas a dejar de vivir otros momentos, vas a dejar de estudiar, vas a dejar de lavar los platos cuando te correspondía, vas a tener un cierto costo de oportunidad, sea por otro trabajo o por alguna otra tarea que quieras o experiencia que quieras tener en tu vida. Entonces vas a estar sacrificando parte de tu tiempo, y el tiempo es el único recurso que no vuelve. Así que, por favor, tengan en cuenta esto, y fíjense de qué lado quieren estar, si del lado de la persona que acepta todo lo que le dice la empresa, o del lado de alguien que, bueno, acepto que quizás no me pagues o no me pagues lo que corresponde por ser una prueba y no un proyecto real, pero negociemos, por favor, esto de los plazos, ¿sí? Eso es posible. Lo que yo estoy diciendo no es una cuestión teórica. Está comprobado, lo he llevado a cabo, lo he llevado a cabo años atrás cuando empezaba y lo sigo llevando a cabo siempre que puedo, y busco la instancia de negociación, de equilibrio entre riesgos, y que doy yo al otro, entonces se puede. No olvidemos que lo que tenemos o podemos llegar a tener con un cliente es una relación, y como sabemos, en toda relación, relación humana, la compensación entre lo que doy y lo que recibo es muy importante. Entonces, si lo pensamos desde ese lado, del lado del vínculo, y trabajamos de buena fe, y vemos buena fe del otro lado, créanme que se pueden negociar estas cosas. Habrá alguien por acá, seguramente, que no se sienta tan cómoda diciendo cobro tanto, estas son mis áreas, esta es la extensión que acepto, y mi disponibilidad es para mandarte la prueba resuelta de acá 15 días, ¿no? Esa persona probablemente construya su discurso desde la pregunta, desde la consulta, desde las disculpas. Entonces, ¿qué puede preguntar? ¿Y cómo preguntar? Y acá sigo enfocándome en la comunicación. Bueno, no voy a preguntar si la prueba es gratis. No voy a preguntar. ¿Y es gratis? La empresa te va a decir sí. En realidad es gratis para la empresa, ¿no? Para nosotros de no remunerada. Voy a insistir sobre eso. Voy a preguntar si es paga. Cosa de que, bueno, si no me la va a pagar, por lo menos vea que yo le estoy preguntando si sí me la va a pagar, y se ponga un poquito en coma de la persona que está del otro lado. ¿Por qué? Porque debería ser paga. La verdad es que la prueba de traducción, a mí, por lo menos, las pruebas de traducción no me han costado menos trabajo que los proyectos reales que he hecho. Es más, una vez me pasé 8 horas de reloj resolviendo una prueba de traducción que no era larga, pero era muy compleja, y era de un tipo de servicio, de un área que requiere de mucho tiempo, a pesar de que haya pocas palabras en el texto-fuente para traducir, que es el área de transcreation, perdón, el servicio de transcreation, que a lo mejor uno ve un eslogan de 3, 4, 5 palabras, pero la prueba requiere que lo traduzcas por lo menos 3 veces, de 3 maneras distintas, y después generes una traducción inversa de la tuya, y también una justificación. Y bueno, yo quería hacer una prueba excelente, y la hice excelente, pero me pasé una jornada laboral, completa resolviendo esa prueba. Eso es un exceso. Si pueden evitarlo, mejor. Y no fue remunerada. ¿Valió la pena el cliente? Sí. Valió la pena el cliente. O sea, corrí muchos riesgos. Fue mi decisión. Hay que ver también, ¿no? De qué clase de cliente se trata, evaluarlo mucho, investigar, consultar a otros traductores. Che, trabajaste ya con esta agencia, la conocés, pagan, no pagan, pagan a tiempo, me van a pagar la tarifa que pido. Bien. ¿Qué otras cosas puedo preguntar? ¿Cómo transformo las afirmaciones anteriores en preguntas? La prueba será acorde a mis áreas de especialización, y si esa persona que está del lado del reclutador, todavía no leyó mi currículum, me va a preguntar, y si no me puedo adelantar y le digo, ¿va a ser acorde a estas áreas? ¿Qué extensión tendrá la prueba? En vez de, si tendrá una extensión razonable. Porque si no, del otro lado me van a decir, sí, 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 es una extensión razonable. Si es online, acá creo que lo que quise decir, y está mal expresado, es si es en la nube, si es con alguna herramienta específica de la empresa en la nube, que yo no tenga instalada mi propia computadora de forma local. Bueno, los tiempos, los plazos, eso lo puedo preguntar, los criterios de evaluación, si voy a recibir feedback, esto es algo que sobre todo los traductores que recién empiezan, valoran muchísimo, y quienes no también, porque siempre es interesante recibir feedback. El hecho de que tenga uno un poco más de años de experiencia que otro, no quiere decir que el que tiene más años es perfecto y nunca más se va a equivocar. Lo que no voy a preguntar es cuánto me van a pagar. Si yo la quiero cobrar y quiero negociar una compensación, una remuneración concreta, voy a decir, bueno, la puedo hacer, la prueba, pero necesito cobrarla, y necesito cobrarla tanto. Lo que hago yo a veces es mostrarle cierto beneficio a ese potencial cliente y le digo, mira, mi hora de trabajo como traductora especializada en tal área es tanto. Como esto es una prueba, no es un proyecto real, es más breve, puede que me lleve una o dos horas, yo te ofrezco cobrarte una hora, aunque a lo mejor la prueba me lleve dos, o la mitad de la tarifa de mi hora por hacer esta prueba que estimo que me llevará una hora. O sea, le estoy mostrando, ¿vieron como cuando vemos en el súper, que es uno de los pocos negocios al que podemos ir hoy por ahí, con la situación en la que estamos viviendo lamentablemente, vemos tachado el precio original y luego el precio de la oferta? Díganme si no es más tentador comprar cuando vemos que antes salía más caro el producto y que ahora podemos acceder a un beneficio en el precio. Bueno, yo hago eso. Y eso, la verdad es que me ha funcionado bastante bien como estrategia. Y es real, digamos, no es una mentira. Es cierto, digamos. Yo accedo a reducir mi tarifa por hora porque es una prueba, pero de alguna manera algo me va a pagar ese cliente. Sobre todo también porque pensemos que ese pago va a venir en diferido. En general los tiempos de pago en esta industria eso sí que es mucho más difícil de negociar. No digo imposible. Pero en general es a los 30 días, a veces a los 60, a veces a los 45. Bueno. Entonces, como yo no, este cliente es un potencial cliente de agencia que no conozco y demás, es posible hacer esto que les estoy contando. Llega la instancia de hacer la prueba. Acá voy a dar algunas sugerencias prácticas, a lo mejor para ustedes son un poco obvias, sobre todo para algunas que quizás ya han hecho pruebas de traducción o han estado en instancias similares con potenciales clientes. Por favor, cronometrense. Tomen el tiempo. Fíjense cuánto tardan para saber realmente cuánto les cuesta en tiempo resolver la prueba de traducción que están haciendo. No con todos los potenciales clientes de agencias le va a llevar el mismo tiempo, pero viene bien hacerlo. Si quieren, también de antemano, antes de empezar a cronometrar, antes de empezar a resolver la prueba, que muchas veces, por cierto, es por tiempo. Si trabajan con herramientas en la nube de ciertas agencias, por ejemplo en subtitulado, en algunas de doblaje, en algún momento una marca muy reconocida productora de contenidos audiovisuales puso a disposición de los traductores freelance una prueba masiva, todos entrábamos, la hacíamos, y era por tiempo. Además de empezar y tomarse el tiempo, como digo, preparen de antemano las páginas web que saben que seguro van a consultar. Un diccionario monolingüe, en el idioma extranjero al que traduzcan o desde el cual traduzcan, uno bilingüe, para el par idiomático en cuestión, y el diccionario a la Real Academia Española. Música o no, música, bueno, a mí me ayuda a usar música instrumental para tratar de calmarme, como decía al principio, realizar una prueba de traducción no es solamente una prueba a nivel intelectual, es una prueba física también, es una prueba a nivel de ergonomía, es una prueba que pone a prueba también las habilidades de inteligencia emocional de la persona que las resuelve, porque no deja de ser una instancia de prueba. Celular, no. El celular, lejos. Modo avión, o lo que me sirve a mí es dejarlo en una habitación donde no lo pueda ver, porque ya el hecho de verlo me genera una especie de presión, de ansiedad. Si en el celular tengo el cronómetro, estamos en un problema. Entonces, pueden poner el cronómetro en internet, cronómetro online, he googleado, y siempre que googleo lo mismo, nunca me lo guardé como favorito, siempre lo vuelvo a googlear cuando necesito cronometrar el trabajo. Bueno, pero si lo tienen en el celular, ya les digo, en modo avión y lejos de la vista. Algo muy importante, no manden la prueba peladita, desnuda, pobre ahí, con su traducción, y nada más. Y listo, ya cumplí porque hice la prueba. No. Manden, si la agencia no les pidió que lo hicieran, manden un documento aparte, un Excel, un Word, una tabla, como lo quieran armar y presentar ustedes, por supuesto, libre de errores de ortografía, un documento breve, con algunos comentarios, los más relevantes, no van a ser un comentario de exactamente cada cosa que traduqueron, y cómo la tradujeron, pero sí es importante incluir ciertos comentarios, ciertas notas, en algunas áreas y servicios es más importante que en otros, por ejemplo, en Transcreation, es muy importante, porque como es un servicio que combina traducción con cierta recreación o adaptación del texto fuente, si yo me voy a tomar bastantes libertades creativas con el texto fuente, tengo que poder dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, no dejar librado al azar o al propio intelecto del que me va a revisar, que no sé quién es en general, la interpretación de si es correcta o no es correcta mi traducción, porque de hecho puedo ser proactiva y puedo adelantarme a los hechos y decir, mirá, esto normalmente se traduce así, pero vos sabés que acá yo lo traduje a SA, porque a pesar del contexto o más allá de lo que dice la RAE, a mí me parece que esto tiene que ser así, y si fuera, y esta es una aclaración muy importante dentro de las pruebas de traducción, si esta fuera no una prueba sino un proyecto real, yo consultaría con el cliente, le ofrecería más de un equivalente y le preguntaría o consultaría con el coordinador del proyecto si es que hay una guía de estilo o un glosario que me ayude a definir, y mientras tanto, como se dice en inglés, to the best of my knowledge, o sea, según mi propio criterio profesional, esta es la mejor versión a la que llegué, y les puedo asegurar que en general, en la gran mayoría de los casos, del lado de quienes corrigen pruebas, que en algún momento lo he hecho, pruebas de traducción, es muy valorado recibir esta clase de feedback del propio traductor, porque además, fíjense que ustedes ahí están demostrando mucho profesionalismo, están demostrando proactividad, están demostrando responsabilidad, son todas virtudes que no necesariamente quedan plasmadas en el mero acto de traducir. Entonces, hacer estas aclaraciones es relevante, es importante, y las va a dejar bien paradas, o por lo menos, por lo menos, se le va a hacer más difícil al revisor o al corrector refutar la traducción que ustedes estén proponiendo. ¿Y qué queremos si no lograr que validen nuestra traducción? ¿Sí? Por supuesto, dentro de los límites razonables y lógicos de lo que podamos explicar, no vamos a explicar algo que no tiene sentido. Sí podemos avalar nuestras notas, nuestros comentarios con fuentes autorizadas, como puede ser la Fundación del Español, la Fundeu, o la RAE, o cualquier diccionario propio de la especialidad, mejor. Todo eso nos da crédito. ¿Sí? ¿Qué quise decir acá con esto de mercado meta con variedad? Ah, bueno, aclarar. Aclarar. Si a mí me dijeron si es de inglés a español, y no me dijeron a qué variedad de español traducir, y yo no me di cuenta de preguntar, o a lo mejor es una especie de trampita esto de que no me aclaren si es el español de Argentina, el español de América Latina, el español de México, no está claro, no está claro, más allá de que yo tenga un currículum en el que dicen mis pares idiomáticos, la prueba puede ser para cualquier variedad, bueno, voy a elegir yo y me voy a hacer cargo y voy a comentar en esa hoja que les comentaba antes que tienen que, o yo sugiero que tienen que preparar, decir, bueno, esta traducción la hice a tal variedad de español, por ejemplo, si traducen al español, o a tal variedad del inglés, y así, y aclarar el mercado meta, no dar por sentado que está claro para el corrector. Y bueno, por supuesto, revisar con un corrector ortográfico o más de uno. Estoy viendo que se nos está yendo el tiempo, pero, empezamos un poco más tarde, pero, bueno, si nos llega a suceder que se corta la transmisión, podemos hacer así, esperamos dos minutos, todas, y volvemos a ingresar, calculo que ahí no va a haber problema porque es como que interpreto que Zumba volver a contar los 40 minutos de los que disponemos por ser esta una cuenta de versión gratuita. Bueno, entregar la prueba, qué bueno que es temprano porque así no nos da hambre, espero que hayan comido algo antes de esta charla, como ven, no es, no es tan, este, ligera, y después cuando veamos la pregunta va a ser más compleja todavía. ¿Están vivas? ¿Están ahí? ¿Me comentan algo en el chat como para decir, bueno, están, las chicas están? ¿Están? A ver, acá hay alguien que está ya respondiendo. Un segundito, estoy tratando de abrir el chat. Y no, no logro. No. A ver, voy a dejar de compartir un segundo, así las veo. Ya comí, dice Lucrecia, perfecto, ya acá tengo el agua también, alguna tendrá un mate que espero que no lo esté compartiendo con nadie, como se debe, algo para tomar, perfecto. ¿Van bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que me voy explicando? Podríamos usar Google Meet la próxima. No sé cómo funciona Google Meet y no sé si permite grabar. Si permite grabar, genial, porque mi idea es que este contenido que ahora estoy generando para ustedes específicamente, quede también disponible para otros traductores. Creo que es un tema muy importante, así como hay un contenido en inglés, bien, se puede grabar. Bueno, para la próxima usamos Google Meet. Dale, sí, ojalá ya próxima. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla y vuelvo a las diapositivas. Ok, gracias. Cuando entrego la prueba es momento, si no lo hice ya, de preguntar cuándo voy a recibir los resultados y si voy a poder ver mi calificación y el feedback del corrector. porque muchas veces nos quejamos de que mandamos una prueba y no recibimos ningún feedback, o tardan mucho en respondernos, a veces un mes o más. Entonces, hacer esta consulta, si no la hice antes, es importante. Para que no se me generen falsas expectativas, para también medir hasta qué punto es transparente y es honesta y directa la agencia. Porque a lo mejor me dicen, sí, en 10 días te mandamos los resultados. Si pasan 15 días, si pasan 20 días y no los mandaron. Y hay que hacer un seguimiento también ahí. Si la agencia no cumple con el plazo que me dijo para darme la devolución, si me contestan y me dicen el resultado pero no me dan los comentarios, bueno, en vez de esperar a que lo hagan, hacer uno el trabajo, decir, ah, y te acordás que habíamos dicho que me ibas a pasar los comentarios o que hay alguna calificación, una escala, cómo se me va a evaluar. Eso, preguntarlo, no tener miedo de preguntar. De hecho, como les digo, yo creo que desde esa actitud podemos transmitir que somos responsables, que somos proactivas, que estamos atentas y que estamos atentas a un nivel ya detallista, una cualidad que es muy buscada en los traductores, ¿no? Esto de ser detallistas. No teman ser hincha, ser hinchas, a eso me refiero, ser medio insoportables con esa cuestión. Acá, bueno, es el momento de preguntarnos si hay alternativas a las pruebas de traducción y cuáles son. Y, sí, hay alternativas. Es más, muchas veces damos por sentado que las empresas toman pruebas no remuneradas porque, bueno, el mercado es así, la organización es así y muchas de ellas han implementado esa prueba como un requisito indispensable, como decía al principio, para el proceso de incorporación de traductores nuevos. Pero, yo creo que la balanza está, en muchos casos, demasiado pesada de nuestro lado, ¿no? Cargamos con muchos riesgos, como les decía al principio, como traductores independientes, como traductores profesionales a la hora de hacer pruebas. Y cuando decimos que sí, encima, a una prueba no remunerada, bueno, todavía es más el riesgo, porque a lo mejor en un principio lo pienso como una inversión, pero después, si ese cliente no se traduce en proyectos o en un cierto flujo de trabajo constante y demás, nos desolucionamos, decimos, uy, ¿para qué perdí tanto tiempo haciendo esta prueba, completando los formularios, firmando los contratos, hasta mandando por correo postal, me han contado algunas colegas los formularios y demás. Entonces, veamos un poco cuáles son esos posibles riesgos y esto no es para asustarlas, no es para programarlas para que hagan el intento de siempre de cobrar una prueba, aunque espero que por lo menos sí lo intenten, pero sí para que seamos conscientes, para que seamos conscientes, porque si no, como decía, se escucha en muchas conversaciones entre colegas, me la tomaron y nunca más me contestaron y mi pregunta inmediata es ¿y vos qué hiciste para que te respondieran? ¿vos escribiste de nuevo? ¿llamaste? ¿conectaste por acá? ¿perseguiste un poco a la persona? O sea, siempre estoy tratando de llevarlas por el lado de que sean activas y proactivas en la comunicación, pensando en esto que les decía al principio de que se trata de un vínculo entre personas, ¿sí? Entonces, algunos riesgos, sí, puede ser que la prueba me lleve más de lo previsto, a lo mejor yo estimé que me iba a llevar una hora, la agencia me dijo ¡ay, pero más de una hora no te va a llevar! Porque es un texto cortito, pero si yo no soy especialista en el área, si se me corta internet o lo que fuera, lo más probable es que me lleve más tiempo. Por eso es importante cronometrar para saber cuánto tiempo realmente me lleva resolver una prueba de traducción remunerada o no. Puede ser que yo apruebe, pero que no me manden trabajo en el corto-mediano plazo, lo que les decía antes, o sea que ahí el hecho de aprobar, sí, buenísimo, me incorporaron a una base de datos, pero de ahí a que me manden trabajo, puede pasar tiempo, puede pasar un año, a mí me ha pasado así, después de un año una agencia se ha acordado de mí, a pesar de que yo había hecho seguimiento en su momento y todo, la prueba salió genial, bueno, a veces no es que se acuerdan y justo te mandan, sino que en ese momento recién les cae un proyecto para el cual tu perfil, tus habilidades, tu par idiomático son relevantes, entonces no es una cuestión de que hay que malos que nunca más me mandaron trabajo, sino que hay que ver qué oportunidades de negocio tuvieron ellos para distribuir entre el equipo de traductores. Bien, bueno, después podemos también, puede suceder que aprobemos, perdón, que no aprobemos y nos frustremos, sí, ese es un riesgo, que no aprobemos y no sepamos por qué, por eso es importante pedir este feedback en lo posible, podemos llegar a pensar que existen, perdón, podemos llegar a pensar que no existen empresas que no exijan pruebas, es decir, podemos llegar a pensar que todas las empresas requieren hacer una prueba y la verdad es que no todas, no todas, hay un pequeño grupo, hasta ahora, por lo menos en mi experiencia, pequeña, que no las solicitan y ese grupo se puede ampliar si, como les decía, si estamos dispuestas a probar de negociar y decir, bueno, mira, no te hago la prueba, pero, y ahora vamos a ver algunas opciones de con qué podemos llenar ese pero. No animarnos a postularnos a más y mejores clientes, eso también es un riesgo porque, bueno, nuestro riesgo está en juego cada vez que resolvemos una de estas pruebas y podemos quedar con la autoestima un poco baja o sentirnos desmoralizadas, podemos perder perspectiva, perder autoconfianza en ese sentido, poder, podemos perder poder de negociación de decisión. Yo les estoy advirtiendo esto para que en lo posible no les pase o por lo menos cuando les pase sean conscientes y lo trabajen y rápidamente puedan salir de esa situación. y volver a postularse y volver a hacer una prueba de traducción si es necesario y volver a intentar negociar otras opciones. Acá yo lo que voy a hacer es comentarles tres opciones de esas, pero ya estamos medio sobre la hora, así que, ¿qué les parece si hacemos el corte ahora y después volvemos a ingresar, o sea, hacemos un corte de quizás tres minutos y volvemos a ingresar a este mismo enlace para evitar un corte no previsto, por lo menos lo corto yo. ¿Qué les parece? Las leo. Bueno, entonces, salimos de esta reunión ahora y habrá una parte dos y después una parte tres. Más de las doce no creo que nos tome, pero bueno, más que nada yo me demoré un poquito al principio haciendo estas aclaraciones por las dudas del video y los micrófonos y probablemente por eso ya estemos sobre la hora. Así que, vamos a salir ahora todos de la reunión y a las once menos diez, si les parece, nos volvemos a unir. ¿Sí? Nos vemos en unos minutos.